Estamos en Pilar, llegamos en medio de toda esta emergencia relacionada a una inundación que afecta aproximadamente a más de 9.000 familias, según nos dieron a conocer. Llegamos a un centro educativo regional, Mariscal Solano López, del centro mismo de Pilar. ¿Por qué? Porque aproximadamente 7 familias que quedaron bajo agua, no tuvieron otra opción, otro lugar que llegar hasta estas aulas con el objetivo de encontrar algún tipo de refugio en medio de toda esta crisis que afecta a esta población. Ellos, Marcos, tuvieron que utilizar como camas estos pupitres, estas mesas que estamos viendo en las imágenes, que normalmente los chiquitos de la zona usan para hacer sus tareas, lo que dicta la profe, pero no, esta vez funcionó como camas debido a que ninguna autoridad hasta el momento, por lo menos, trajo algún tipo de colchón. Ellos pudieron rescatar algunas sábanas, otras personas tuvieron que dormir en el suelo. Hablamos de 7 familias que estarían en este lugar en medio de esta situación. Señora, ¿de qué barrio es usted? El tono. Bueno, la situación, ¿cómo está ahí? No iba ahí, transporte, porque no... Oñice, él hace cosas, coñice, un dipaiteo. Mi colchón, mi... Se moto, se heladera, oña, oñice, bajo agua. Bajo agua, este, hace, no fue ayer, 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 ayer. ¿Primera vez que, coño? Porque tengo un año en la moja, yo a la abuela Pilar voy a vivir cría, a recoger el problema, o sea, él hace el corazón y a la ayuda con la moja, a ver al hospital en la moja, o sea, a mí ve a la moja, si fuera ahí, porque el tema de la mojera, pues, hay cuatro que genera el día, a la ayuda con la moja, entonces, me voy a estudiar. Lidia Molinas, sí. Bueno, gracias, doña Lidia. Por otro lado, estamos con otra mujer que tuvo que dormir básicamente en el suelo, su hijo, su familiar, tuvo que utilizar esta mesa, este pupitre, como una especie de colchón para tratar de conseguir el sueño en medio de este problema. Así mismo es, así estamos sin nada. ¿En cuestión de minutos, doña? Sí, en minutos, en minutos llegó el agua y ya avanzó y nuestra cosa se cayó todo en el agua, sacamos un poco, pero todo... ¿Ya perdieron? Sí, ya perdimos, ya la heladera y eso le entró todo agua, los colchones se quedó en el agua. ¿Cómo fue pasar la noche en este lugar? Pasamos, pasamos porque ahí en el piso, pero ¿qué vamos a hacer? No, no quedaba de otro. ¿Y cómo llegaron a este colegio? ¿Cómo supieron que podían estar dentro de estas aulas? Y llegó junto a nosotros una chica, nos preguntó si tenemos dónde ir y le dijimos que no. Y Lidia nos acercó acá con una camioneta, nosotros no sabíamos ni qué nos trajo, pero a la noche ya vinimos acá. ¿Y pudiste sacar alguito al menos para taparte porque hace frío? Un poquito, para tapar si yo pude sacar, aunque sea eso. No están tampoco comiendo algo sólido más, lo que pudieron ingerir por lo menos fue un poco de cocido, gracias a la colaboración de los alumnitos de la escuela. Así mismo, él nos trajo anoche cocido y esta mañana otra vez. ¿Pero comida, comida todavía? Todavía, todavía. Nos dijo, pero vamos a ver, ojalá. ¿Quieren hacer una especie de olla popular? Así nos dijeron. ¿Están esperando? Sí, estamos esperando. ¿Y ayuda del gobierno, alguito? Nada, nada todavía. Ojalá. ¿Es la primera vez que le pasa algo así? Sí, sí, la primera vez. Porque impresionante fue. La primera vez. ¿Pensó que alguna vez iba a pasar algo por esto? No. No, ni no puedo creer hasta el momento, yo no creo. Es desesperante. Sí, desesperante. Así mismo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Julia. Esta es la situación. Son familias que tuvieron que tratar de refugiarse en estas aulas, en este centro educativo Mariscal Solano López. Llegamos nosotros, minutos después, Marcos, audiencia de la 7.30 de ABC TV, llegó un grupo, un equipo de profesionales del Ministerio de Salud, del Hospital de Pilar, el Hospital Regional, justamente, y el objetivo de ellos es realizar alguna inspección médica, ver si es que les falta algo en que pueden ayudar. Incluso trajeron una bolsita de medicamentos, como estamos viendo en las imágenes, para tratar de dar este tipo de asistencia, por lo menos, mientras que el gobierno en sí llega, porque esa es la información que tenemos. El Ministro del Interior, también el Presidente de la República, maneja la posibilidad de llegar esta mañana aproximadamente a las 10, 10 y media, vía aérea hasta Pilar, y según nos dijo el señor Juan Ernesto Villamayor, ellos pretenden traer algunos alimentos, víveres, asistencia, para tratar de dar una mano de ayuda a esta población que está en medio de la crisis. Básicamente, en un recorrido que después ampliaremos, aproximadamente el 90% de Pilar está bajo agua. La situación es crítica y este informe va a ser ampliado en minutos nada más.